Ya, está grabando, perfecto Sí, sí me escuchas bien tú, Josno Porque ahorita le puse a grabar y no quiero que haya interrupciones Sí, está bien todo Ya, perfecto, entonces ya les voy a aceptar a los chicos Voy poco a poco, vamos admitiéndoles para que no haya interrupción Por ejemplo, ya admití a unos pocos Ahí, ¿qué tal me escuchas tú? Sí, está bien, es que cuando hay varias personas se sabe colapsar Pero sí, ahorita está bien, hay ratos que se cortan Bueno, aceptámosles unos pocos más y veamos si sigue A ver, recién está uno Ahorita están trece, dice Ya están trece, están cinco, tienes Vamos, ¿me sigues escuchando bien? Me sigues escuchando bien Sí, está bien Te escucho bien Vale Acepta Sigamos, sigamos aumentando En el de promesas del futuro ya me ayudaste compartiéndome Sí, a derecho sí ya está Ya, bueno, ya admití a todos los pocos Ya Sí ¿Sigues escuchándome bien? ¿Y me ves bien? O sea, ves la pantalla bien Pero Ya Entonces Vamos Con los que estamos Vamos a comenzar rápido la clase ya Vamos a comenzar rápido la clase A ver Chicos, entonces Estamos en trigonometría Y para lo que es Funciones trigonométricas Tenemos que tener en mente esto Primero una palabra fundamental Que en la clase anterior Ya estaba Ya estaba Les estaba diciendo Y voy a admitir otro Poco de gente Ya Que es una palabra básica Que yo les Invitaba A que A que vean Y la palabra es de esta So Ca Toa Soca toa ¿Por qué? Porque de aquí Voy a sacar mis funciones Por ejemplo Comienzo con la letra S S de seno ¿No es cierto? Es igual a qué A opuesto Sobre hipotenusa ¿No es cierto? Tengo Tengo mis tres primeras letras Ahora voy con Con coseno Coseno Es igual a Adyacente Sobre Hipotenusa también Aquí, perdón Me faltó Una H Que no suena Pero Igual tengo que ponerla ¿No es cierto? Entonces Ya tengo mi función En seno Y en coseno Y en coseno Vamos a Admitir otro poco más de gente ¿Me confirman si se escucha bien? Por favor Listo Entonces Tenemos lo cierto Seno Tenemos la función de seno Tenemos la función de coseno Y nos falta la función de tangente Tangente era igual a Opuesto Sobre Adyacente Sí o sí Sí o sí chicos Entonces Ahí ya tenemos nuestras funciones Tenemos la Aquí Quieren entrar otro Otro poco de personas Dios me confirma si se me escucha bien Si se me sigue escuchando bien Por favor Vale Entonces Tenemos esto Ok Primer paso Para hacer unos másteres En trigonometría Aprendernos esta palabra mágica Que de aquí Como podemos ver Salen todas nuestras Salen las funciones Con las que vamos a trabajar En Y No recordemos que estas funciones van en En alfa ¿Verdad? Sería el seno de El seno de alfa El El coseno de alfa Y la tangente en alfa Vamos a aceptar Aceptar A otro poco de personas ¿Cierto? Vamos Listo Entonces Admitimos a más gente Entonces la primera Fase Es esto Aprender la palabra mágica Ahora nos vamos A las A los grados Al ángulo ¿No es cierto? ¿Qué ángulos hay? Hay el de 30 Hay el de 45 ¿No es cierto? Todos estos son grados Grados Y hay el de 60 ¿Verdad? Esto también es muy importante Chicos Entonces Vamos a Vamos a aprender esto también ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? Coseno ¿Cuánto valdrá Coseno Y cuánto valdrá Tangente Según Según los ángulos Según los ángulos Me ayudan Apagando los micrófonos Por favor Yo se me confirma Si se me escucha bien Si se me escucha bien Si se me escucha bien Es si se me escucha bien Ya Vale Sigamos 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 Cuando no se Chicos Ayúdenme Apagando los micrófonos Por favor Entonces Seno Aquí hay una fórmula Muy sencillita Para acordarnos de esto Vamos a usar Vamos a usar el número El número 1 El número 2 El número 3 Y todo esto Sobre 2 Sobre 2 Sobre 2 Perdón Ese 2 Va en forma Ascendente En coseno El 3, 2, 1 Va en forma descendente ¿No? Igual Todo sobre 2 Sobre 2 Sobre 2 Y sobre 2 ¿Cierto? Entonces ¿Qué nos falta aquí? Raíz de 2 Raíz de 3 Igual acá abajo Raíz de 2 Y raíz de 3 ¿Si ven? O sea No es tan No es tan complicado Y Y obviamente Por ejemplo Aquí no pongo raíz de 1 Porque No es necesario ¿Cierto? Entonces me queda Me queda así ¿Si ven? Entonces vemos 1, 2, 3 Solo 2 y 3 con raíz Todo sobre 2 ¿No es cierto? Y Y el coseno sería Al revés ¿No es cierto? Entonces ya tengo El seno Tengo el coseno Y ahora voy por la tangente Aquí es igual la tangente Aquí sí se modifica Un poquito Y requiere un poco más De esfuerzo Para Para tratar de Entenderlo Más que memorizarlo Tenerlo presente En la tangente Tengo raíz de 3 Sobre 3 Perdón ese 3 Lo vamos a mejorar Tengo 3 1 Que como dijimos No es necesario Ponerle raíz Al 1 Obviamente Y Finalmente Raíz de 3 Hasta ahí chicos Josh por favor Confírmame si se me escucha bien A ver si acertamos A más gente Para ver esto De las funciones Si se escucha bien Va bien Vale vale Entonces Admitamos a otro poco Más De personas ¿Cierto? Entonces Chicos Esto es lo más importante Y con esto Ustedes ya tienen todo Aprendiéndose Esta palabrita Aprendiéndose Esta palabrita Vamos a aceptar Otro poco De gente Que nadie se pierda La clase Entonces miren Aprendiendo Aprendiéndose Las funciones ¿Cierto? Seno Seno ¿Cómo utilizar seno? ¿Cómo utilizo coseno? ¿Cómo utilizo tangente? Con esta palabrita ¿Cierto? Seno Aquí está La O De esta palabra Que yo les decía Soka Toa Que aprendiéndonos Esta palabra Ya sabemos Ordenar Nuestras funciones Acá está La hipotenusa Acá está Coseno Acá está Adyacente Acá está Hipotenusa Acá está Tangente Acá está Opuesto Y acá está Adyacente Si se dan cuenta Entonces es muy Facilito Y ya tenemos Ordenadas Nuestras funciones Y el siguiente paso Era aprendernos De esta tablita En grados Pero que les decía Que no es difícil Solo hay que encontrar Una lógica Algo Una forma De verle sencillo Esta situación De las De las funciones ¿Cierto? Entonces les decía Y repito Para los que se van Uniendo Les decía Que Mientras en seno Mientras en seno ¿Cierto? Hay una forma Ascendente Del número uno Del número dos Y el número tres En coseno Hay una forma Descendente ¿Cierto? Mientras Mientras en seno Va en uno Dos tres En coseno Va tres Va dos Y va en uno En una forma Descendente Y después Y después simplemente Todo aumento En raíz de dos Todo tiene raíz de dos Todo tiene raíz de dos Aquí en seno Y en coseno Y listo Y pongo raíz A los números Mayores Al tres Y al dos Al dos Y al tres Y al uno No le pongo raíz Porque es innecesario Porque raíz de uno ¿Para qué Vamos a poner? ¿Cierto? Y en tangente Ahí sí Tengo que usar Un poquito más La memoria Que es raíz de tres Sobre tres Uno Y raíz de tres Que tampoco Está muy complicado ¿Cierto? Entonces cuando tengo esto Voy a proceder A hacer los ejercicios Entonces comencemos Con un ejercicio Ahora sí Vamos a comenzar Con un ejercicio Rapidito Por ejemplo Vamos Por ejemplo Y si ustedes Tienen ejercicios También vayan Vayan escribiendo En el chat De Zoom Para ver si Los resolvemos Junto con ustedes Aquí lo único Que tengo Quiero Es encontrar Un ejercicio Para ver Si los Proponemos A ver Veamos Si alguien De ustedes Me escribe Me escribe Los ejercicios Para que yo vaya Veamos Si en el chat Hay un ejercicio Bueno Si no hay Nos vamos A inventar Un ejercicio ¿Vale? Que tampoco es difícil Vamos Entonces sigamos Digamos que En mi En mi triángulo En mi triángulo Que vendría A ser así ¿No es cierto? El triángulo ¿No es cierto? Vamos a identificar Primeramente Nuestras Nuestras funciones ¿Vale? Oh shit Sí Sí Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Triángulo Vamos a aceptar Más gente Yo sí Se me sigue Escuchando bien ¿Verdad? Para poder Admitir a más gente Sí Entonces Esperemos que se cargue Un momento La página Vamos a cargar De nuevo Vamos a cargar De nuevo Vamos a cargar De nuevo Y vamos a hacer Un ejercicio Queremos hacer Un ejercicio Después de Vamos a admitir A más gente Y ahora sí Comenzamos Queremos que se cargue Una página Vamos a entrar Otra vez Vamos a entrar Otra vez Sí ¿No? Sí Sí ¿No? Eh Tenemos un pequeño problema Pero hay que tener un poco de paciencia Para hacer nuestros ejercicios de trigonometría Que como les decía, era importante aprenderse esa palabrita Sokatoa, esa palabra que nos va a ayudar a encontrar todas las funciones trigonométricas Y después las funciones, ¿no es cierto? Las funciones que eran facilitas Por ejemplo, en seno comenzaba de 1, 2 a 3 Ponía raíz en 2 y en 3 Y todo sobre 2, ¿verdad? En coseno pasaba lo contrario Primero comenzaba con 3, después con el 2, después con el 1 Ponía raíz en 2, ponía raíz en 3 Que bueno, aquí ya me apareció mi triángulo ¿No es cierto? Y en tangente Me daba que la fusión tangente En el ángulo de 30 grados Es raíz de 3 sobre 3 En el ángulo, en el grado de 45 El valor es 1 Y en el ángulo de 60 Es raíz de 3, ¿no es cierto? Algo muy sencillo Entonces, para proceder a hacer nuestros ejercicios Vamos a identificar primero Dónde está hipotenusa, dónde está opuesto Y dónde está adyacente, ¿no es cierto? Entonces, la hipotenusa Está ahí, ¿verdad? Es del lado más grande ¿No es cierto? El opuesto está acá Siempre va a estar al otro lado de la hipotenusa Y el adyacente va a estar aquí ¿No es cierto, chicos? Eso sí o sí va a ser así Entonces ¿Qué más con esto? Vamos directo a los ejercicios Digamos que en el ejercicio Solo me da opuesto ¿Cierto? Y me dice que el valor de opuesto Es... Puedo hablar una cantidad Es 3 ¿Cierto? ¿Y qué más me tiene que dar sí o sí? Me tiene que dar el ángulo De nuestra figura, ¿no es cierto? Y digamos que el ángulo De nuestra figura es 60 60 grados ¿No es cierto? Entonces, con esos datos Yo ya puedo comenzar a trabajar Y vamos a ver cómo Voy a comenzar con otra página Entonces, recordemos, ¿no es cierto? Tengo Tengo Bueno, puesto 3 Y solo tengo el ángulo de 60 Entonces, veamos cómo resolvemos Este ejercicio Si alguien me puede pasar Un ejercicio Que quiera que lo resolvemos No hay ningún problema Entonces Vamos a resolver este ejercicio Entonces, digamos que quiero Que vamos por la hipotenusa ¿Vale? Vamos a encontrar nuestra hipotenusa Entonces, para encontrar la hipotenusa ¿Qué funciones De la que hemos visto? Una vez que ya nos hemos aprendido Nuestra palabra Sokatoa ¿Qué función Me ayudará A encontrar La hipotenusa? ¿Cierto? Si es que yo tengo El ángulo opuesto Claramente Aquí es seno La que me va a funcionar Es seno Porque voy a terminar Despejando hipotenusa Y ahí me va a dar el resultado No uso No uso tangente Porque no hay No tiene hipotenusa Ni siquiera tiene hipotenusa Y no uso coseno Y no uso coseno Tampoco uso tangente Y no uso coseno Porque no tengo adyacente ¿Se dan cuenta? No tengo adyacente Acá no me da adyacente Entonces Como no tengo este valor Al momento de despejar Se me va a hacer complicado ¿No es cierto? Entonces Por lógica Tengo que usar Vamos a aceptar un poquito más De personas Entonces Por lógica Tengo que usar La función La función trigonométrica Que me va a ayudar Y en este caso Es seno Y lo vamos a ver Entonces voy a usar seno ¿Verdad? Seno Que es igual A opuesto Sobre hipotenusa ¿No es cierto? Entonces Regreso a mi A mi gráfico Y Como voy a usar seno Voy a usar el ángulo Según La función De seno ¿Verdad? Entonces me voy a mi cuadrito Me voy al cuadrito Y digo que seno ¿Cuánto vale seno? En Cuando el ángulo Es de 60 grados 3 sobre 2 ¿Verdad? Entonces Reemplazo Seno Es igual A Raíz de 3 Sobre 2 Para los que se van conectando Les repito nuevamente Repito Que Mientras seno Usa el 1 El 2 El 3 En forma ascendente Y todo Y todo está Sobre 2 ¿No es cierto? Y pone raíz De 2 En 2 Y en raíz En 3 En coseno Pasa lo Lo contrario Va desde el número mayor 3 2 1 En forma descendente ¿Verdad? Y todo raíz de 2 Entonces les decía No es muy difícil No es muy difícil Aprender eso Chicos Solo Hay que decir Que en seno está 1 2 3 Forma ascendente Y en coseno En forma descendente 3 2 1 Y llámese los ángulos Entonces es muy sencillo Y no hay que hacerse problema Entonces Cuando el ángulo El ángulo Teta Vale 60 grados ¿No es cierto? Vuelvo a mi ejercicio En seno El resultado va a ser 3 sobre 2 ¿No es cierto? Y acá ya solo reemplazo Entonces tengo el valor Del opuesto Que es 3 En este caso ¿No es cierto? Que es 3 Sobre la hipotenusa Y después Hago una operación Muy sencilla Muy sencilla Que es Operar en cruz ¿No es cierto? De esta manera Entonces Me quedaría igual Hipotenusa Me quedaría Raíz de 3 Hipotenusa Al otro lado Por 2 Por 3 Entonces me quedaría que Raíz de 3 Hipotenusa Es igual A 2 por 3 Que es 6 ¿Cierto? Entonces el resultado Lo vamos a ver Me quedaría que es 6 ¿Verdad? Quiero comprobar Si estamos Haciendo la operación bien Esto es porque No tengo Los ejercicios En este momento Pero la operación Me quedaría Si de esta manera Si de esta manera Porque de aquí No tendría Como más Operar A ver Lo que podría hacer También Es Cambiamos de color Tendría que Hipotenusa Es igual A 6 Sobre Este que está aquí Multiplicando Pasaría a dividir ¿Verdad? Raíz de 3 Y pues Ya no tendría más No tendría más Porque obviamente Como en el examen No tenemos calculadora Las opciones De respuesta ¿Cierto? Que Que van a ser Que van a ser Cuatro opciones Nos va a quedar Hasta ahí No nos va a dar El número Decimales Porque obviamente No vamos a tener Calculadora Y Los que formaron El examen Lo van a saber Entonces mi respuesta Me quedaría hasta ahí Mi respuesta Me quedaría ahí Entonces Encuentro la hipotenusa Decíamos que era 6 Sobre Raíz de 3 ¿Verdad? Y Y ahí Obviamente Puedo Puedo Ya con esta Fórmula De encontrar Mi De memorizarme La palabra mágica Que era Soca Toa ¿No es cierto? Que me ayudaba a encontrar Que iba en orden Seno ¿No es cierto? Aquí está seno Cambiamos de color Vuelvo y repito Esta palabra Les invitaba Que se aprendan Soca Toa Porque Miren lo que pasa Cuando nos aprendemos Esta palabra S De seno O De opuesto Hipotenusa H De hipotenusa C C De coseno A De adyacente H De hipotenusa Tangente ¿No es cierto? T De tangente O De opuesto Y a de adyacente Y si queremos ver Las otras funciones Secante Cosecante Y Con tangente También es muy facilito ¿No es cierto? Para los que ya se saben Pues ¿No es cierto? Pero Aquí mismo escribamos Porque Cosecante ¿A qué es igual? Cosecante Es igual A seno O sea Corresponde a seno Pero al revés ¿No es cierto? Cero Eh Secante Secante Es igual A hipotenusa Sobre Adyacente ¿Verdad? Y la Contangente Y la Contangente Y la Contangente Es igual A El opuesto Sobre Eh Perdón Eh Igual le doy la vuelta ¿Verdad? Usamos el Borrador Mejor El La cotangente Será igual A Adyacente Perdón Aquí Adyacente Sobre Opuesto Entonces Miren Ahí tenemos Todas nuestras funciones Tenemos la función Secante Tenemos la función Eh Perdón Tenemos seno Tenemos coseno Tenemos tangente Tenemos cosecante Tenemos secante Y con tangente Solo con Aprendernos de esa palabra Socato ¿Cierto? Y ahí los ángulos Facilito Lo que ya les decía Uno Dos Tres En seno En coseno Tres Dos Uno Pongo Pongo raíz En tres Le pongo la raíz De la dos Igual raíz En dos Igual raíz En tres Y todo Sobre dos Y ya está Y solo tangente Me tendría que Memorizar un poquito Raíz de tres Sobre tres Eh Valiendo treinta grados ¿No es cierto? En tangente Cuando vale cuarenta y cinco Grados El valor es uno Y el valor De tangente En sesenta grados Es raíz De tres Fácilito Entonces Eh Veamos Otro ejercicio De funciones trigonométricas Les recuerdo Que Para los Chicos que Me escuchan Por primera vez Ahorita estamos Revisando funciones Trigonométricas Pero por ejemplo El día de mañana Vamos a estar Viendo Movimiento rectilíneo Uniformemente variado ¿No? Entonces les invito A que el día de mañana También Se unan También les invito A que Se suscriban A mi canal Que se llama The Alien Show Donde Estaré subiendo Todos estos videos Que estamos haciendo Todos los ejercicios Que estamos realizando Los voy a subir A este canal Para que ustedes Lo puedan revisar después También me pueden seguir En Instagram Como The Alien Show News Me pueden seguir En Facebook Como The Alien Show Y también En TikTok Como The Alien Show TV ¿Vale? Entonces Lo más importante Para ustedes Que me sigan En YouTube Estoy como The Alien Show De Alien Show Y estoy con Con un Un eslogan Que les quiero Un equito De hecho Les estaré Publicando El link Del canal En los diferentes grupos Para que vayan Y revisen Los ejercicios De eso No se preocupen Entonces Sigamos Entonces chicos Vamos a revisar Otro ejercicio Más De trigonometría Para que quede claro Para las personas Que no tienen Muy claro Este tema Y mañana Estaremos revisando Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado Vamos a admitir Otro poco De gente Para los que se van Uniendo Les decía Que estamos Viendo En este momento Trigonometría Estamos viendo Las funciones ¿No es cierto? Y El día de mañana Estaremos Revisando Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado ¿No es cierto? Entonces Vamos con otro ejercicio Vamos un ejercicio Escrito ¿Qué les parece chicos? Vamos con un ejercicio Escrito Que va La imagen Vamos a ir con un ejercicio Escrito Que vienen En el Según el LA Es como Como los apuestan ¿No es cierto? Saben venir De esta silla Viene de esta manera ¿No es cierto? Por lo general Los ejercicios Vienen así Saben venir así Dice Calcular la altura De la torre Si nuestro personaje Está a 7 metros De la base De la torre El ángulo Chicos por favor Ayúdenme en apagando Todos los micrófonos Para que los demás Puedan entender La clase Por favor Repito Calcula la altura De la torre Si nuestro personaje Está a 7 metros De la base De la torre El tuyo Es una huevada El ángulo Con el que está Observado La cúspide Es de 60 grados Y sostiene El artilugio A una altura De 1 1.5 metros Aquí podemos ver Lo que La representación gráfica De lo que Nos están poniendo Por escrito ¿No es cierto? Entonces dice Este es del artilugio ¿No es cierto? Que mediría 1.5 metros Que no lo vamos a ignorar Pero si lo vamos a dejar Al final Para resolverlo Primero nos vamos a concentrar En resolver nuestro triángulo Y lo que se nos pide Los datos 7 metros Desde la base ¿No es cierto? Entonces la base Que es del cateto El cateto Adyacente Vale 7 metros ¿No es cierto? Y está abajo Me da también El ángulo De 60 grados No me da la hipotenusa Ni me da el cateto Opuesto Entonces Pero ya vimos Que con esos datos Podemos resolver Entonces nos vamos Vamos a resolver esto ¿No es cierto? Entonces Luego Tengo que terminar A papi Sí Vale vamos Así voy Ayúdenme Chicos Ayúdenme Apagando los micrófonos Voy a salar Listo Chicos Entonces Vamos a ver El último ejercicio ¿No es cierto? Tenga cuidado Les recuerdo Que vamos Esta noche Estamos viendo Trigonometría Mañana estaremos viendo Movimiento rectilíneo Uniformemente variado Entonces Vamos a dibujar El gráfico ¿No es cierto? Tenemos nuestro Nuestro cateto opuesto Tenemos nuestro Nuestro cateto adyacente Y tenemos nuestra hipotenusa ¿Verdad? Entonces ¿Qué datos me daban? Vamos a ver La foto Está aquí Me daba El ángulo De 60 grados Y los 7 Y los 7 metros De la De la base ¿No? Que sería mi cateto Adyacente Vamos a Vamos a Admitir Otro poco más De gente Vamos a Que se van Uniendo Entonces Me da El ángulo ¿No es cierto? Entonces Me da El ángulo Me da El ángulo De 60 grados Que es alfa ¿Verdad? Eso es alfa Nos da 7 7 metros ¿No es cierto? ¿Qué es Este cateto Era El cateto Adyacente ¿Verdad? Y no me da Ni el opuesto No me da El opuesto Y la orden Era Que Encontremos La altura De la torre Y Por obviedad La altura De la torre Va a estar De aquí A acá ¿Verdad? O sea Nos está pidiendo El cateto Opuesto Que es igual A la altura ¿No es cierto? Entonces Comencemos Vamos a operar Con los resultados Que me dan ¿No es cierto? Entonces Tengo que ¿Qué función Trigonométrica De las que está Aquí Debo Perdón ¿Qué función Trigonométrica Voy a utilizar Aquí Y con mi Palabrita Para yo Encontrar El cateto Opuesto ¿No es cierto? ¿En qué En qué ¿En qué Tengo opuesto? Tengo en seno Y tengo en tangente ¿Verdad? Pero si uso Tangente Y también tengo En 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 coseno Pero si Uso coseno No tengo la hipotenusa En mi gráfica No me da La hipotenusa ¿Verdad? Vamos a volver A la gráfica No tengo hipotenusa Que la hipotenusa Está aquí ¿No es cierto? Y al momento De despejar No voy No voy A poder Despejar Y no voy A poder Tener el valor Entonces La tangente No 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 me serviría En este En este caso ¿Qué pasa Si yo Uso seno? Podría despejar Opuesto ¿Es cierto? Pero tampoco Tengo la hipotenusa En tangente En coseno Pasa lo mismo Y en tangente Perdón chicos Les estaba hablando De 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 coseno Que no podía usar En tangente La función que aquí puedo Utilizar Es la tangente Es la tangente ¿Por qué? Porque tengo el cateto adyacente Entonces solo tendría que despejar el opuesto ¿Verdad? Que es lo que me pide Entonces Vamos a realizar el ejercicio Entonces Tengo tangente ¿Verdad? Tangente Es igual A Opuesto Sobre Adyacente Entonces reemplazo ¿Cuánto vale tangente Si me piden el ángulo de 60 grados? Entonces para eso yo comprendo las funciones ¿No es cierto? Los ángulos Perdón Entonces solo reemplazo Me voy al valor de las De las funciones ¿Cuánto vale tangente Cuando el ángulo es de 60 grados? Raíz de 3 ¿Verdad? Entonces solo reemplazo Entonces pongo que tangente Es igual a raíz de 3 ¿Verdad? Igual a opuesto Que no tengo Entonces lo pongo ahí Y adyacente Y adyacente Que si tengo el valor de adyacente ¿Cuánto valía adyacente? 7 metros ¿Verdad? Aquí Aquí le tenemos al adyacente Aquí Cateto adyacente Es igual a 7 metros Entonces solo reemplazo Por 7 ¿Verdad? Entonces me queda Para que Aquí hago una operación ¿No es cierto? Y aquí Supongo ¿No es cierto? Supongo Que hay un 1 ¿No es cierto? Para poder hacer esto Para poder hacer esta operación Aquí dejémosle más claro Aquí dejémosle más claro ese 1 Aquí es el número 1 ¿No es cierto? Entonces Oper ¿Cierto? Entonces me queda 1 por 7 Por raíz de 3 Me queda A que A raíz de 3 Por 7 Es igual A 1 por 0 0 ¿Verdad? Que este era No era 0 Sino era mi cateto opuesto Entonces ordenando Tengo que El cateto opuesto Es igual A raíz de 3 A raíz de 3 Por 7 Más Lo que me decía el ejercicio Más lo que me decía el ejercicio ¿Qué me decía el ejercicio? Observe la cúspide Es de 60 grados Y sostiene el artilugio A una altura de 1 metro con 5 ¿Dónde está el 1 con 5? Aquí ¿Verdad? Que en la gráfica es esto Entonces sencillamente Aquí lo que voy a Es a sumar Entonces me quedaría Que opuesto Es igual A raíz de 3 Por 7 Más 1.5 Este es mi resultado final Acá ya no tengo más Que operar Ni nada Porque como les decía No voy a sacar Raíz de 3 En los ejercicios Del examen No me van a pedir No me van a pedir Números decimales Si no las respuestas Me van a venir Sencillamente así Entonces Me quedaría Así la respuesta Entonces El opuesto O la altura Sería A Raíz de 3 ¿No es cierto? Porque multiplica A 7 Más 1.5 Ese es mi resultado Final chicos Entonces Eso es todo Aquí el secreto En las funciones trigonométricas Es aprenderse Esta palabra mágica Que les decía So Katoa ¿No es cierto? Que poniendo en orden Acá está el seno Acá está el opuesto Acá está la hipotenusa Acá está el cateto El coseno Perdón Acá está El cateto adyacente La hipotenusa Aquí está la tangente Aquí está el opuesto Y aquí está el adyacente Entonces Solo con Aprendernos de esta palabrita Ya podemos Utilizar todas las funciones Y pues En lo que es cosecante Corresponde a seno Y solo tengo que darle La vuelta El opuesto La hipotenusa Me queda arriba Como pueden ver El opuesto Me queda abajo En la función secante Que corresponde Al coseno La hipotenusa Me queda arriba El adyacente Me queda abajo Y en el cateto Y en el cateto En la cotangente Perdón Adyacente Me queda arriba Y el opuesto Y el opuesto Que me falta De aquí poner Me queda abajo Entonces tengo todas las funciones Y después de aprenderme Esa palabra Lo que tengo que ir Es a por los ángulos ¿No es cierto? Los valores de los ángulos Y parece que Se me ha perdido Pero no hay ningún problema Los voy a volver a escribir Para ustedes ¿Cuál será el valor De seno? ¿Cuál será el valor De coseno? ¿Cuál será el valor De tangente? En los ángulos De Treinta Recordemos que vamos Sumando quince ¿No es cierto? De cuarenta y cinco Y de sesenta ¿No es cierto? Entonces les decía Que va Aquí el número uno El número dos El número tres De una forma Ascendente ¿Verdad? Y todo esto Sobre dos En coseno Pasaba todo lo contrario Iba de una forma Descendente Primero el tres Después del dos Después del uno ¿No es cierto? Y todo esto Sobre dos Y lo único Que me faltaba Es poner raíz En los números Mayores En dos En tres En tres En dos Al uno No le pongo raíz Perdón aquí me faltó el dos Al uno no le pongo raíz Porque no es necesario ¿Qué raíz de uno va a haber? Ninguna Entonces solo queda Aquí Y aquí lo mismo No pongo raíz Sino que queda Así mismo ¿No es cierto? Y en tangente Me queda Aquí sí tengo que usar un poquito más de memoria Que es raíz de tres Sobre tres ¿No es cierto? Uno Igual sin raíz Porque ¿Qué raíz voy a ponerle ahí? ¿No es cierto? Solo me queda uno Y cuando vale tangente sesenta ¿No es cierto? Cuando vale tangente sesenta grados Que es lo último que vimos ¿No es cierto? Que reemplazamos con raíz de tres ¿Cierto? Entonces Por el día de hoy chicos Eso es todo Hemos acabado de ver Hemos acabado de ver Ya se ha acabado la clase Ya acabamos de verla Pon pausa Pon pausa Para ver hasta vamos a grabar ¿A qué hora se acabaría?